Bueno chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Smite, a un nuevo explicando la actualización Acaba de entrar el parche 4.9 en Smite y bueno, ha llegado con un día de retraso Ayer yo también pensaba que iba a entrar ayer martes, de hecho muchos me lo preguntasteis Pero parece ser que por temas de que parecía que iba a dar algún error o por si acaso estaba dado algún error con el parche Y había después partidos oficiales, pues decidieron aplazarlo un día El caso es que lo primero de daros las gracias a todos los que me contestáis por Twitter Que lo tenéis abajo en la descripción si me queréis seguir Muchísimas gracias porque pregunté, yo no tenía ni idea, estuve mirando en diferentes Twitters de la compañera de Smite Los desarrolladores que lo llevan y no pusieron nada Así que bueno, gracias a los que me contestasteis Y nada, ya lo tenemos aquí, ya tenemos aquí a la nueva diosa Da Ji Vamos a empezar con ella de hecho, nueva diosa Da Ji, del panteón chino, asesina, ya sabéis Y bueno, que ya enseñé tanto esta como las skins que vamos a comentar en el parche No sé por qué están todos así como con diamante, no tengo ni idea Pero bueno, que ya mostré en el parche, ¿vale? Anterior, o sea, en el PTS, que en el video anterior que subí el PTS, ¿vale? Que lo tenéis por aquí arriba en las tarjetitas, que me lío Bueno, el caso Da Ji, ¿por qué la puedo comprar? ¿Me pone que la puedo comprar por un favor? ¿Puede ser? No, 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 no No sé, un poco raro, ¿eh? Un poco raro esto parece el PTS Pero no, estoy, estoy, os lo juro en el Smite normal Bueno, aquí la tenemos, a Da Ji, la diosa de las nueve colas El zorro de las nueve colas, ¿vale? Es una asesina, como he dicho, bastante interesante Habrá que ver cómo se adapta al metagame Tiene voicepad personalizado, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos su recolor, ¿vale? Lo mismo siempre que entra un nuevo dios Le meten su recolor por 100 gemas o 9500 de favor, ¿vale? Ya sabéis que la recolor es como una skin de nivel 2 Por decirlo así, o sea, como una skin de nivel 1 Que no tiene ni voicepad personalizado, ni habilidades personalizadas, ni nada, ¿vale? Solo cambia el aspecto del dios O dios en este sentido Y como veis, no tengo oro suficiente para comprarme a Da Ji Así que la tendré que jugar en el modo del día ahora Grabarla, que creo que es una arena Si no me equivoco, no lo pone Pero creo que es una arena Y grabarla para que mañana podáis verla Y tengáis un nuevo vídeo Por cierto, el viernes Seguramente tengáis vídeo de duelo randomizado Ya que llegamos, pasamos los 100 likes ya de hecho En el anterior episodio, ¿vale? Así que, qué grande soy, madre mía Bueno, dicho eso, vamos a continuar con las skins Que estoy un poco distraído, no sé por qué Y empezaremos con la primera de todas Que la tengo aquí de hecho apuntada Es de Kamazoch, ¿vale? Se puede conseguir a través del cofre Ya visteis también que lo he enseñado en el PTS Pero bueno, aquí la tenemos El cofre petrificado Que está disponible durante apenas Bueno, más o menos un mes Y aparte de la de Kamazoch Podemos conseguir, entre otras La de Ignea de Terra La de Izana Mifestada Señor Oscuro de Sunwukon Apolo Agente Secreto Y Willix Renegada, ¿vale? Pero es típico cofre, cuidado Que vale 200 gemas Pero hay muchas skins de Tier 2 De Colors Voice Pack Aspectos de Guardian Iconos de estos Entonces tener cuidado Al Tier de este cofre Porque hay mucha mierda Entre las buenas skins Que estáis viendo aquí, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar de hecho Esa skin de Kamazoch Que por fin le saca una skin a Kamazoch Que no es como las típicas Estas de petrificado Y estas, las del periodáctilo Que no se escucha bien el Voice Pack Pues por fin hay una Que es chula Y se escucha bien el Voice Pack Tiene Voice Pack personalizado Por supuesto Es así como de gárgola Está muy bien Es así como de piedra Y a mí la verdad es que me gustó Me esperaba un poquito más igual Pero estaba bastante chula Y por supuesto Como he comentado antes Tiene Voice Pack personalizado Vamos con otra nueva skin De Medusa Medusa nebulosa De hecho en el anterior parche Sacaron una de Sol Bastante parecida Y la tenemos por aquí Una skin de 400 gemas No está nada malo Sobre todo lo que es el aspecto Tiene bastantes cosas Interesantes Yo pensaba que era de 600 De hecho en el PTS Creo que comento Que es de 600 Pero para una skin de 400 Está muy muy currada La verdad Está bastante chula Es así como del espacio Galáctico Con los colores igual Y también tiene Voice Pack personalizado A mí el Voice Pack No me convence mucho Por el tema del eco Ese extremado Que se escucha Me raya un poco Pero bueno Si nos molesta La verdad es que una skin de 10 Vale Seguimos para adelante Y tenemos una nueva skin Para Kuzembo Que Kuzembo Lo tiene un poquito mimado Le sacan un poquito de todo Digamos La tortuguita Y aquí tenemos Una nueva skin De 400 gemas Que se llama Sinobo Es así un rollo De tortugas ninja También Y por 400 gemas La verdad es que yo me compraría Antes la de medusa Que esta Sinceramente Porque como estáis viendo Tampoco cambia muchísimo Lo que es El aspecto normal De Kuzembo Mira este es el Kuzembo normal Y esta es la skin De 400 gemas Para que veáis A ver Ahí está O sea tampoco es una locura Pero bueno Tiene Voice Pack personalizado Y sin más Yo sinceramente Por 400 gemas Creo que hay skins Bastante más curradas Y bastante mejores Y para terminar Con las skins Skins que no son maestrías Tenemos aquí a Jin Wei Que le metió una tierchu Que yo creo que en el vídeo Digo que es una de 400 gemas Pero porque me quedo flipado La calidad Del aspecto Yo de hecho También me equivoqué Y al ver las patch notes En el ordenador En el Chrome Vi como que tenía Voice Pack personalizado Pero no ¿Vale? Es una skin de tierchu De 250 gemas Lo que hace es cambiarle Básicamente el aspecto El arco también le cambia Y los atuendos que lleva ¿Vale? Y lleva así con una coronita Está muy guay La verdad es que Para ser una skin de tier 2 Lo que es el aspecto Está muy currado Y si tenéis los gráficos Digamos medio altos Se va a ver muy 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 bien De hecho lo podéis ver en el BTS Que juego con los gráficos altos ¿Vale? Y no tiene Voice Pack personalizado ni nada Y para terminar Tenemos las skins De maestría de Ganesa ¿Vale? Aquí las tenemos Tanto la dorada ¿Vale? Aquí está A la maestría número 1 La legendaria Y la diamante ¿Vale? No está mal No está mal La verdad es que Está bastante bien Para ser una skin legendaria Que siempre las pone así Como muy brillantitas Como muy muy cargadas ¿No? Están bastante curradas Está bastante bien Y bueno Nuevos emoticonos Que no os he enseñado Pero bueno De allí han metido A aplaudir Y saludar Creo Si no me equivoco A ver aquí A ver si se carga de allí Vamos 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 Y para hoy Vale aquí la tenemos Vale este es el aplaudir Madre mía Suenan hasta las uñas Esas metálicas que lleva Y este es el de saludar Uuuh Madre mía Guay 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 Y por último En los emoticonos Tenemos El de Kamazoch De bailar Que lo podéis enseñar antes Pero no lo había visto Y me acabo de correr ahora A ver Lo cargamos Y aquí tenemos El de bailar Madre mía Es estilazo Todo loco Bueno Ahí está Por si os interesa Y tal Vamos a seguir para adelante Han corregido varios bugs Que no voy a comentar Vamos ya directamente Al tema de los balances Vale Están testeando Pero creo que todavía No lo han puesto en vigor El tema de Poner Bueno De aumentar Bueno Primero reducir la diferencia De nivel Para subir al nivel 2 Vale Del 1 al 2 Y aumentar la diferencia De subir al nivel Del nivel 2 al 3 Y del 3 al 4 Vale No sé por qué Supongo que igual Para que Leslie Se haga un poquito más rápido O para beneficiar A ciertos dioses No tengo ni idea Pero se está estudiando De momento Creo que no lo han implementado Por lo que he leído Vale No les ha llegado De convencer los cambios Y tal Y no lo han implementado Pero bueno Yo lo comento Porque puede que se meta En un futuro Vale Y bueno Ahora vamos a hablar De los cambios En los ítems Vale Empezaremos Prisimamente por aquí Tenemos un cambio En ítem principal Que es la marca De la vanguardia De hecho Mira La tengo aquí mismo Y bueno A ver No la tengo aquí Porque como no la puedo Como no la puedo comprar No me aparece Vale Aquí Lo que han hecho En la marca De la vanguardia Es reducirle La pasiva Vale Del daño Vale Que está aquí Todo el daño recibido Se le restará en 4 puntos Pues antes era de 5 Ahora es de 4 Vale Le han bajado un puntito A la pasiva Simplemente Le han despeado un poquito Bueno Puedo seguir aquí Porque es de mágico El siguiente ítem También El Kronos Pendant Lo que han hecho En el Kronos Pendant Es incrementar El poder mágico Que otorga De 60 a 80 El Kronos Pendant Es un ítem Que drásticamente Dejó de usarse Lo primero Porque le subieron Sobre todo En esta Season 4 Mucho el precio Y hay otros ítem Y hay otros ítem Bastante más rentables Que dan también Reducción de Kronos Pendant Pues ahora veremos A ver si se termina De usar Porque es un ítem Bastante interesante También Vale En el Emerald Mail Que creo que es Algo de salud Si no me equivoco ¿Dónde está la salud? Aquí Si no me equivoco Es un ítem de salud Esta de aquí Creo que es una de estas Aquí está María de Esmeralda Lo que le han hecho Es incrementar la salud Base que otorgaba Vale De 200 a 250 puntos En el Guantelete De Tebas Que no sé ni hablar Se le han reducido La salud De 400 a 350 Aquí se le han aumentado Aquí se le han reducido ¿Vale? En el Stone of Fall La piedra Esta también creo que es De mago Si no me equivoco Si está por aquí Creo que está bien La piedra de Fall Lo que le han hecho Es reducirle el coste ¿Vale? De 2.800 a 2.700 100 de oro Simplemente Ahora sí que creo que Me tengo que ir a los físicos Si no me equivoco Sí Porque tocan ya ítems de físicos Deberían hacer uno En sí que aparecen Todos los ítems Y ya está Pero bueno Sin más Como Lo que sé A ver Vamos A ver cómo encuentro esto Porque No sé muy bien Cómo encontrarlo ¿Eh? Vale Poder físico Tiene que estar por aquí A ver si lo encuentro Chicos Oye tío Es que el nombre No me la tengo muy bien A ponerlo Porque es diferente Y no está tío O sea Es físico Por cojones ¿Vale? A ver Hoja No tío Qué rayada O sea Es la típica Hoja esta verde No sé cómo explicaroslo Tío Oye tío Que soy jugador de esmai No puedo hacer estos fallos Bueno Vamos a seguir con este Ahora lo intento buscar Pero bueno El escudo cambiante Si que lo han nerfeado También Le han reducido El poder Que daba de 40 a 35 Le han incrementado La bonificación De poder físico De la pasiva ¿Vale? De 20 a 35 puntos ¿Vale? De poder físico Aquí lo tenemos Y le han reducido La protección física Que daba de 20 a 15 También le han incrementado La bonificación De la pasiva ¿Vale? De 20 a 35 puntos También las protecciones Que recibimos Y tengo que encontrar ese ítem Porque ya es el único Que queda para comentar O sea No hay más Yo juraría Juraría Que es de poder Es que aquí pone Poder físico De hecho O sea Tiene que ser de aquí Thousand Fold Blade Se llama Fold Blade O sea Oja Es que es cuchilla No hay igual No sé Vamos a parar por cuchilla No tío Es que es todo de lo mismo Madre mía tío Bueno Pues lo comento aquí No sé por qué Igual no está Ha habido un bug Y lo han quitado Sin querer o tal Pero bueno Yo lo comento Lo que han hecho Es incrementarle el poder físico Básicamente de 15 a 20 puntos Ya está Es la típica cuchilla Esa verde Que había dos Una roja y una verde Pues esa Y solía pillar mucho Con Susano Como dato Bueno Ahora vamos a los El balanceo de dioses Que madre mía Me ha dejado un poco rayado esto Empezamos con Cernunos ¿Vale? En el cambio estaciones Que es la habilidad número uno Si no me equivoco Ahí está Lo que le han hecho Es que Se ha reducido el escalamiento De poder físico En la parte del calor ¿Vale? En la parte del verano Que está aquí Antes daba 20% De escalamiento De poder físico Y ahora 10 En la habilidad número dos La explosión de zarzas Le han incrementado El culo ¿Vale? De 13 a 15 segundos Una tontería Cernunos va a seguir Estando igual de roca Básicamente Vamos con Changa Lo que le han hecho A Changa Lo que le han hecho a Changa Es incrementarle En la habilidad número dos El tiempo de reactivación ¿Vale? De 20 18 16 14 Y 12 segundos A 20 18 17 15 15 A 5 Y 14 Segundos ¿Vale? No sé por qué Aquí pone Este Aquí Aquí lo tenéis ¿Vale? Le han incrementado Dos segundos Prácticamente En cada nivel El tiempo De reactivación Luego vamos Con la habilidad Número Danza flor de la luna Esta aquí La habilidad número tres ¿Vale? Eso es Le han incrementado El tiempo de reactivación También ¿Vale? De 10 segundos En todos los niveles A 12 segundos En todos los niveles Vamos con Erland Shen Es un parche Un poco raro ¿Eh? También os lo digo En las estadísticas generales ¿Vale? Lo que le ha hecho Es aumentar el poder base Que no sé dónde está Aquí ¿Vale? El daño base De 38 a 39 ¿Vale? Más los dos Que le aumentamos El primer nivel 41 Y la velocidad de ataque Por nivel De 0,8 a 1 ¿Vale? Lo que le aumenta Si no me equivoco No sé dónde está Pero aquí No Ah Velocidad de ataque Está aquí ¿Vale? No lo pone Pero bueno Sí De 0,08 a 1 Sí es verdad Ahora sube 0,01 No sé si sabéis ¿Vale? El ataque por segundo 0,1,3 4,5 ¿Vale? Ahí lo tenéis Vamos con Wanyu Para seguir con los cambios Creo que a Wanyu Le han hecho algo Sí Vamos a ver Aquí lo tenemos En la habilidad número 2 Creo que le han incrementado La reducción de culo Si no me equivoco No En la ulti No Esto Vale La voluntad de los guerreros Esa es Le han aumentado El escalamiento ¿Vale? El típico escalamiento De 50 a 60% Y en la habilidad número 3 Le han aumentado Las protecciones Que vamos arañando ¿Vale? Las protecciones que robamos De 3 6 Esperate La duración Ah no La duración del robo De protecciones Vale, vale Perdón Antes era de 3 segundos En todos los niveles ¿Vale? Arras de 3 3,5 4,4,5 Y 5 segundos ¿Vale? Ahora es progresivo Y aumenta más las protecciones O sea Nos dura más Esas protecciones que robamos ¿Vale? Hades El dios olvidado Lo diría yo Vale El dios que menos se juega De todos mails A ver Comprado lo tengo que tener Porque te lo dan nada más empezar Así que Por aquí tiene que estar Estoy un poco perdidillo Y eh También os lo digo Mira Hacerlo más fácil Vamos a hacer así Aquí lo tenemos Hades A ver En la habilidad Número 1 ¿Vale? Lo que le han hecho Es incrementarle el tiempo De reactivación De 12 a 14 segundos En la habilidad Número 2 Le han reducido El tiempo de reactivación De 15, 14, 13, 12 y 11 A 14, 13, 12, 11 y 10 Un segundo menos Y en la habilidad Número 3 Le han reducido El escalamiento De poder mágico ¿Vale? Al explotar Del 15 al 10% Este de aquí ¿Vale? Curación al detonar La verdad es que Le han enfado un poquito Ares Yo pensaba que Lo iban a buffar Pero no Bueno Vamos con Odín Que estoy Aquí lo tenemos Cojones Madre mía Que me está contando Encontrar hoy A los dioses En la habilidad Número 3 Si no me equivoco Podería de Gungir Lo que le han hecho Es incrementarle El daño base ¿Vale? De 35, 50, 65, 80, 95 A 45, 65, 85, 105 y 125 Y ahora el segundo golpe Antes solo ralentizaba El primer golpe ¿Vale? Que pegábamos con estabilidad Y ahora la segunda vuelta También ralentiza ¿Vale? Un pequeño buffito Para Odín Vamos con Susano Lo tenemos por aquí Lo que le ha hecho Susano en la última En el tifón Le ha reducido La fuerza del vórtex ¿Vale? O sea la fuerza Del central Por decirlo así De 115 a 88 Y se redujo también La fuerza de penalidad De velocidad de movimiento De los objetivos Afectados por el tifón Del 40 al 10% ¿Vale? Es decir Cuando te encontrabas Dentro del tifón Del torbellino ¿Vale? También tenías Una reducción De velocidad de movimiento Pues la han reducido Bastante Ojo que a Susano Que este nerf Parece bastante importante ¿Vale? No sé Yo creo que a Susano Ya estaba un poquito Fuera del metagame Pues ahora yo creo Que un poquito más La verdad Con este nerf Veremos a ver Como lo afecta Pero bueno Esto ha sido todo En cuanto a los cambios Espero que os haya gustado De verdad el vídeo Que le deis un fuerte like Que lo compartáis Que vayáis a ver Los vídeos del PTS Si queréis ver las skins In-game Que vayáis a ver también El nuevo duelo Randomizado Que subí hace un par de días Y nada Nos despedimos hasta mañana Que habrá nuevo vídeo en el canal Por cierto Os recomiendo Pasaros por mi Twitter Y si no estáis suscritos Suscribiros Así que nada chicos Espero que os haya servido la ayuda Cualquier duda En los comentarios Y nos despedimos hasta mañana Que si todo va bien Habrá nuevo vídeo con Dachi Un saludo a todos Y adiós chicos Hasta mañana